Cristiano Ronaldo le pega muy bien y así entonces consigue el tanto que le da, el empate otra vez agónico, otra vez en el último suspiro del compromiso al conjunto del Manchester United. Y son ya cuatro jornadas de Cristiano marcando en tres audiciones distintas, es una locura, por eso es Mr. Champion, no sé cómo va a tratar de decir algo malo Moisés Llorens, cómo tratar de desprestigiar lo que sigue haciendo Cristiano Ronaldo a su edad, en su momento, con el regreso, con un equipo que no siempre le acompaña Moisés Llorens. Yo te pido por favor que le des el justo valor, el reconocimiento y más importante que disfrutes lo que está haciendo Cristiano Ronaldo como está disfrutando el propio Sol Jair del portugués. Bueno, está bien, un jugador que consigue empatar un partido para su equipo en el último minuto, como ya lo hizo contra el Villarreal, no está mal, no está mal. Tiene un jugador de casi 37 años, bueno, que se cuida mucho, que evidentemente ese portento físico le hace estar donde está, que tiene un buen remate, ya está. Y de un gran jugador se ha convertido en un gran rematador y de ahí la apuesta el Manchester United, más por el aspecto del merchandising que lo futbolístico, pero hay que reconocer que el aspecto futbolístico no le ha salido mal al Manchester United. No, cómo le va a salir mal, Fer, o sea, refuerzo de lujo con respuesta e impacto inmediático, no nada más, Fer, como dice Moy, en la venta de camisetas, la publicidad, no. El tipo está respondiendo y le está salvando el puesto al técnico otra vez. Ah, está salvando al Manchester United, no solamente al técnico, es que a ver si le quitás los dos goles de hoy. Es más, si llegas a que el partido dure 90 minutos sin tiempo agregado, el Atalanta lo ganaba 2 a 0, con el tiempo agregado y con Cristiano en la cancha, el partido termina 2 a 2 y de pasar a jugar Europa League en algún momento, lugar donde también podría cruzarse con el Barcelona, el Manchester United, si es que ahí termina, pero ahora están en puestos de clasificación, la realidad es que estaba en algún momento clasificando Europa League con dos fechas por jugar, hasta que llegan los goles de Cristiano Ronaldo para ponerlo de nuevo en el primer lugar del grupo. Es más, quítale los goles de Cristiano al United y sería cuarto en la tabla. Ese es el impacto del jugador en este torneo. En la Premier no les alcanza, pero acá donde el margen de error evidentemente es menor y eso mismo juega también para otros, el United se está aprovechando a todas luces de tener a lo que bien ha dicho Moyes, un tremendo pero histórico, el mejor rematador de la historia. A ver señor Imai, y de pronto en este túnel tan complicado al cual está atravesando el United con el calendario con rivales tan difíciles y donde suponíamos, al menos un servidor, si es que no puede sobrevivir Solskjaer a todo este calendario tan difícil, la buena noticia, bueno, ya se ha quitado del camino a Conte, que es nuevo técnico del Tottenham, cuando era la opción que más sonaba para sustituirle, pero es otra vez Cristiano, ¿no? O sea, es otra vez el portugués el que dice, mientras yo estoy acá, pues voy a salvar el puesto a Solskjaer. Sí, los resultados muchas veces, ¿no? Maquillan ciertas situaciones que pueden llegar a pasar en un equipo y me parece que esto es la confirmación de lo que sucede con este conjunto del Manchester United. En el bloque anterior hablábamos de las formas, esas hoy sí se las tenemos que cuestionar a este equipo porque con Solskjaer la verdad es que juega a poco o nada el conjunto del Manchester United, lo que descompone Maguire en defensa siempre lo arregla Cristiano Ronaldo en el último tercio de la cancha. La realidad es que Solskjaer y este Manchester United deben de estar agradecidos de que tienen a un futbolista de la talla y del tamaño de un histórico como Cristiano Ronaldo. Suficiente hoy como para que pueda mantenerse en el cargo, gracias a Cristiano, a lo que está haciendo, la importancia, pero para que pueda ayudarle a Solskjaer a permanecer y a terminar. No me voy a ir hasta el final de la temporada, sino este calendario tan complicado que tiene enfrente. Bueno, es que al final Solskjaer es un superviviente. El año pasado estaba octavo en la Premier, pasaba a ser puntero del campeonato inglés, luego bajaba, acaba jugando la final de la Europa League, la pierde contra el Villarreal. Bueno, escúchame, a lo mejor el United lo que tiene es un entrenador justo, una plantilla en según qué posiciones mayores, pero lo que sí que tiene es un buen conglomerado de futbolistas y un paquete histórico importante. Qué mínimo que el Manchester United, con el grupo que le tocó, con John Boyce, con el Villarreal, con el Atalanta, se meta en los octavos de la final de la Champions. Un paquete de jugadores que se ha minimizado. Están obligados a ello, ¿eh? Porque ya hablaba, ya hablaba Mauricio, de la forma deportiva de Harry Maguire, en ningún momento para mí lo suficiente como para considerarle uno de los centrales más valiosos en el mercado de fichajes, pero de ahí te vas a Paul Pogba, es que lo he repetido también en este espacio en muchas ocasiones, este equipo en la mitad no tiene recuperadores de pelota y aquellos que presuntamente están para ello, Fred, Matis, no andan bien. Y la pelota en la mitad de la cancha, cualquier equipo se la pasea. El Atalanta no es cualquier equipo, pero hoy estaba con un par de bajas, no estaba Gossens, por ejemplo, en este equipo. La realidad es que un conjunto como el Atalanta, por mucho que juegue bien, no es un equipo para que ya en dos partidos le pase el trapo a un United, como lo que se ha visto, obligado a caer a la figura de Cristiano para recuperar los puntos y maquillar un poco la sensación, porque al final te deja con eso, porque el gol no cae en el minuto 15 del segundo tiempo, cae en el minuto 46 del complemento, así pasó ahora, así pasó contra el Villarreal y parece un maravilloso Cristiano. Es una realidad, ha estado superlativo en el momento necesario. Después, antes pasaron 90 minutos a donde el United también lo requería él, como requería otra figura. No, Fer, no le puedes reclamar a Cristiano que algo si te salvó el partido, como dices, en el agregado, en el 15, en el 14 o en el 195. Si Cristiano te marca dos goles y te salva este problemón, no le puedes cuestionar que no apareció en otros momentos, Fer. No, 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 no estoy cuestionando eso. Quieres escuchar que estoy cuestionándolo, pero no lo estoy cuestionando. Te estoy diciendo que antes de esos... Sí, 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 muy bien, Fer. Antes pasaron 90 minutos a donde este equipo, con todas esas figuras, no pudo resolver su partido si no tuvo que recaer el hecho de que Cristiano lo salva en el minuto 90. Y quedamos con esto, hablando de lo maravilloso que es Cristiano, en un torneo del cual es absoluto amo y señor. Y al final de la historia, esto borra lo mal que juegan en 89 minutos de partido. Pero juegan bastante mal para terminar cayendo en esto, porque Zapata tuvo ocasiones, es más, Zapata la que termina convirtiendo es creo la tercera que se le da en el partido. La tercera. ¿Pero en serio lo borra? Zapata lo obtuviese, pero... O sea... ¿Perdón? ¿En serio lo borra? O sea, estos dos goles de Cristiano marca la verdadera problemática por la cual atraviesa el Manchester United, Mau. O sea, entiendo lo que dice Feria, hacia dónde va, ¿no? El resultado puede darle más crédito, unos días más a Solchard, pero es que el propio técnico, la propia directiva y los propios juguetes saben que el equipo no anda, pero que tiene un tipo que los está rescatando como Cristiano. Yo no creo que esto borre algo, ¿no? Pero, ¿borrar de qué? El mal momento, lo que dice Fer, lo mal que está funcionando el equipo. No, bueno, los resultados sí borran muchas cosas. No, bueno, te deja con la sensación, nos deja hablando de Cristiano. Sí, 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 totalmente. Nos deja hablando de Cristiano y no de lo mal que nos... Entonces, sí. Colectivamente es en donde se ha quedado muy corto este equipo del Manchester United. ¿Y por qué? Porque en muchos casos, en aspectos individuales, bueno, pues hay jugadores que están muy, pero muy por debajo de su nivel. Por supuesto que al tener a Cristiano Ronaldo, te salva y te corrige muchas planas. Pero sí, como equipo, se queda muy corto el Manchester United. No, totalmente, claro. Y en el calendario, en ese túnel que yo decía, viene el Manchester City, viene el Watford, viene el Villarreal, viene el Chelsea y hasta el Arsenal. Veremos si el Survivor, Solskjaer, puede seguir manteniéndose al frente del Manchester United. ¡Gracias!